En esta sesión 2 hablaremos de las herramientas de identificación y registro de manifestaciones y bienes del patrimonio cultural. Dentro de estos temas vamos a trabajar las herramientas de identificación, registro de manifestaciones culturales y herramientas para registro de bienes del patrimonio cultural. Herramientas de identificación y registro de manifestaciones culturales. En esta sesión se presentan dos herramientas que permiten explorar e identificar las manifestaciones del patrimonio cultural y material existentes en los distintos contextos de los participantes. Estas herramientas ofrecen elementos metodológicos que llevan al reconocimiento por un lado de aquellos que unen e identifican los grupos sociales y por otro de las expresiones y manifestaciones culturales que le dan sentido, identidad y pertenencia. Las herramientas en su desarrollo provocan la conversación, el intercambio y la reflexión en torno a las expresiones culturales del grupo y facilitan el diálogo sobre los elementos, conocimientos y tradiciones propias de cada comunidad, permitiendo una primera aproximación a la identificación del patrimonio cultural y material. Vamos a hacer un ejercicio para esa identificación del patrimonio. Son estas herramientas que nos ayudan muchas veces a identificar qué es eso que nos conecta con el patrimonio, con estas manifestaciones. Y una forma de identificarlo es haciendo algunos ejercicios. Podríamos pensar en un objeto, desde allá de su casa, en un objeto que esté cargado de ese valor inmaterial. En mi caso, por ejemplo, tengo ciertos elementos en mi casa que me conectan con ciertos momentos, con mi forma de ser o tienen una carga espiritual o simbólica que permiten que todo el tiempo estén conmigo. En este caso, por ejemplo, vamos a pensar, ustedes de sus casas van a pensar en ese elemento. Y este es un ejercicio que podemos aplicar en la comunidad, en un grupo o para la identificación de ese patrimonio. Es una herramienta que nos permite identificar cuáles son esos lazos de confianza y de escucha de cada uno de los participantes. También se puede generar con este ejercicio, con esta herramienta, abrir un espacio para la presentación de cada participante. Si yo le pido a mis estudiantes que hagan este ejercicio en esta aula de clase o en un espacio de reunión para yo empezar a identificar ese patrimonio, entonces les pido que lleven un elemento que los identifique. Y con esto puedo hacer el ejercicio, una, de presentación en el grupo, ante todos, y otra, de cuál es esa carga y esa conectividad con la que me identifico. Otro elemento que podemos lograr con esta herramienta es generar un espacio colectivo para la construcción de significados alrededor de ese patrimonio cultural y material del cual queremos indagar. Tomando como un punto de partida ese valor de sentimientos, de sabiduría, de conocimiento asociado a esa manifestación. Una vez identificado cuál es el objeto o lo que yo voy a expresar al grupo, vamos de paso a paso buscando qué es lo que tratamos de conseguir con el ejercicio que estamos planteando. Entonces, una primera situación sería verificar que cada una de las personas involucradas en la actividad tengan un objeto significativo el cual puedan presentar al grupo y del que puedan expresar públicamente su importancia que tiene consigo o si desean también hacer un ejercicio o si no tienen un elemento pueden dibujar algo con lo que se sienta representado. Bueno, una vez se haya socializado el ejercicio que pretendemos realizar y que ya los participantes hayan escogido cuál es su objeto con el cual se identifica y luego pasamos a un segundo paso que es la socialización de cada uno haciendo su presentación y en la cual se le plantea al resto del grupo hablar sobre su objeto o teniendo en cuenta las características generales del mismo, es decir, aquellas que se refieren a su materialidad, a sus usos convencionales y a lo que le atribuyen un significado especial o relevante para cada uno de los participantes. Puede hacerse preguntas como las siguientes. ¿Qué características físicas tiene este objeto? ¿Cuál es su función? ¿Cuáles son sus usos? ¿Por qué resulta tan importante para cada uno de los participantes? De esta manera podemos llegar a identificar y a precisar y relacionarlo con las manifestaciones que hayan en el contexto para empezar a trabajar una posible herramienta que nos ayudaría a diagnosticar precisamente la identificación del padre. Como tercer paso, cada persona a su turno menciona su nombre, la organización o entidad que representa, lugar de procedencia, tras lo cual comenta las características de su objeto y relata el significado y la importancia que tiene para sí misma. Y como cuarto punto, paralelamente al relato de cada persona se hace un registro de los aportes de las personas en relación con el significado y el valor que le atribuyen a sus objetos para entretener la reflexión al final de esta actividad. Una vez ya trabajado toda la actividad, todo el grupo puede aportar los conocimientos y empezar a trabajar y a identificar qué hay dentro de su municipio, dentro de su colectividad, cada una de estas manifestaciones que están asociadas a su quehacer cotidiano. Luego de desarrollar todo y escuchar a todos los participantes, podemos indagar sobre preguntas que se nos ocurran, asociadas a estos objetos o a estos dibujos que han podido realizar y cada una de las expresiones que han dicho sobre el uso, sobre la conexión o lo que nos irradia cada vez que tenemos estos elementos o estos objetos. Y empezamos de esta manera a llevar y a inducir a los estudiantes hasta cierto trabajo de identificación de este patinante. Cabe resaltar que no solamente esta herramienta es la que nos va a permitir, este simplemente, esta herramienta es como, este ejercicio es como una introducción y una forma de romper el bloque de cada uno de los participantes que se encuentren en ese momento en el conversatorio o taller que ustedes puedan realizar. Se hace un recuento de toda la actividad desarrollada con el fin de mirar todo ese universo que se logró hacer en la actividad para llegar hasta lo del patrimonio cultural inmaterial y hacemos unas preguntas que ayudan con la reflexión, como por ejemplo, a qué nos referimos cuando hablamos de la dimensión inmaterial del patrimonio cultural, qué se concluye de este ejercicio, qué utilidad le ve a esta herramienta en su contexto, en su territorio o en el grupo donde lo haya aplicado. Bueno, teniendo en cuenta las particularidades de su contexto, cómo emplearía esta herramienta, qué modificaciones le daría a la herramienta. Hay que precisar que no solamente existen estas herramientas, existen muchas más para la identificación, como los mandalas, como la línea de tiempo, como las bibliografías o historias o relatos de cada uno de los participantes que puedan hablarnos de todo ese patrimonio inmaterial. Recordemos que lo inmaterial está asociado como al conocimiento, al saber, algunos lo denominan como a lo intangible, el cual es un término que todavía está en discusión y que no podríamos todavía utilizarlo como con mucha certeza. Sin embargo, algunos lo han denominado de esta manera, como lo que no podemos tocar, como lo que está allá y que va de generación en generación, que en algunos casos no está escrito, como son, por ejemplo, algunos idiomas o la tradición oral, algunos idiomas indígenas, que no están escritos, pero sí son aprendidos de generación en generación. Otra de las herramientas que ya les había mencionado están los mandalas. Los mandalas son, digamos, unas figuras un tanto como geométricas, en este caso, por lo regular, pues las encontramos de esta forma circular y son de origen de la India, son hindúes. Nos ayudan, son diagramas que nos ayudan a hacer un ejercicio que nos permite mirar qué está cerca a esa manifestación, que está más lejos, pero también qué puntos intermedios podemos identificar y cuáles son los riesgos o cuáles son las fortalezas que tiene cada manifestación. Siguiendo con este ejercicio podemos observar que en ese punto amarillo que vemos allí, sobre que está céntrico, en ese punto vamos a colocar lo que es la manifestación, o si queremos trabajar sobre un grupo humano o comunidad para reflexionar sobre ella. En este caso, pues yo diría que podríamos mirar, centrarnos ahí con la manifestación que queremos abordar. Con un segundo tenemos, cuáles son los puntos en común, o sea, esos puntos rojos como fucsia, vamos a colocarlos alrededor de ese punto céntrico que es lo que vamos a trabajar como manifestación. Un ejemplo que podríamos hacer en cada uno de sus territorios, yo voy a tomar, digamos, podríamos tomar el sombrero, el trenzado de la caña flecha, yo la coloco en el centro y de allí voy a mirar esa fortaleza. ¿Qué puntos en común tenemos? O una comunidad, el barrio X o la comunidad Y, la vamos a colocar en el centro, en ese punto amarillo, y de allí ya vamos a ir desglosando la siguiente pregunta de acuerdo con unas tarjetas de colores que podemos utilizar para que nos quede mucho más práctico y entender mejor este mandato. ¿Qué puntos tenemos en común? ¿Qué nos une como comunidad? Entonces las vamos a colocar en esas tarjetas fucsia. Yo voy a utilizar estos colores, ustedes pueden utilizar otros colores que consideren. Para estos puntos rojos que tenemos también ahí identificados, diría, haríamos la siguiente pregunta. ¿En qué expresiones concretas se manifiesta eso que tenemos en común? Si estamos hablando de alguna festividad, si estamos hablando de un tema en común, si estamos mirando qué es lo que tenemos mucho más cercano a esa manifestación. Entonces las vamos a ir colocando y miramos que una de estas expresiones se relacionan con las otras para que podamos mirar cuáles son esos, digamos, esos puntos en común que nos unen en cada una de estas comunidades o manifestaciones que queramos trabajar. Ahora bien, un poco más alejado del centro, vamos a colocar los riesgos o amenazas que existen sobre esas manifestaciones. Cuáles son los riesgos que tienen en estos momentos al momento de trabajar, digamos, un ejemplo, los cantos de baquería o la décima o si queremos trabajar todo lo que tiene que ver con la cultura culinaria. Aunque para esto ya existe una política para las cocinas tradicionales como tal. Pero aquí, para trabajar en mandala, pues vamos a mirar cada una de esas manifestaciones que queremos desarrollar con cada pueblo. Continuamos entonces con el desarrollo de este mandala y entraríamos con un nuevo color. En este caso es un azul mucho más oscuro y en este desarrollaríamos la siguiente pregunta. La desaparición o transformación drástica de esta manifestación, ¿de qué manera nos afecta o nos afectaría? ¿Cómo, si yo pierdo esta manifestación, esta tradición que hemos conservado durante el tiempo, si llega a desaparecer, qué pasaría con ciertos pueblos o con ciertas comunidades o con la misma manifestación? Si llegaría, ponganse a pensar, si llegaría a desaparecer el porro paripiado, qué pasaría con San Pelayo y el departamento de Córdoba? Porque miren que la onda, la onda nos afectaría a todos. Si bien es una manifestación de orden municipal, pero tiene una relación con el departamento, pero también tiene una relación con Colombia. ¿Qué pasaría si llega a desaparecer el trenzado, el sombrero volteado? ¿Qué pasaría si llega a desaparecer el buyerengue para los que están en toda la zona costanera? Eso que nos identifica, ¿qué pasaría si llega a desaparecer ya identificado una cantidad de riesgos? ¿Nos afectaría en la identidad? ¿Nos afectaría en los encuentros? ¿En la razón de ser? En una tradición milenaria que hoy de pronto hemos conservado hasta nuestros días, pero por los riesgos a los que son sometidos, pueden llegar a afectarse y llegar a romper con toda una estructura en la cual se vienen trabajando. Hemos pensado en algún día en si llega a desaparecer para algunos pueblos el tema de la gastronomía. Algunos de pronto se adaptan a otras circunstancias, incorporan nuevos elementos para la sobrevivencia. Pero hay cosas que son irreemplazables y eso es donde tenemos que llevar a la reflexión a todo el grupo que está allí trabajando este ejercicio de los mandalas y de las mismas manifestaciones. También miraríamos un color mucho más hacia afuera. ¿Para qué nos serviría salvaguardar esta manifestación? Es una reflexión que cada pueblo, que cada persona debe hacerse. ¿Para qué queremos conservar una tradición? ¿Cómo nos organizamos para salvaguardarla? Quiero decirles que muchas veces fracasan estas situaciones de llegar a una inclusión a la lista representativa de patrimonio cultural y material porque precisamente no se ponen de acuerdo. Para llegar a toda esta construcción de los planes especiales de salvaguardia tienen que llevar mucho tiempo y es un tema de constante trabajo. ¿Y qué pasa cuando se llega a todos estos ejercicios que a veces son tan dispendiosos? Y cuando llegamos a la pregunta ¿para qué queremos salvaguardar? Muchas veces no las tenemos claras. En el caso por ejemplo del carnaval de Barranquilla. Toda esa tradición que está alrededor del carnaval, no el carnaval como tal, sino todas esas manifestaciones, todo ese trabajo que hacen artesanos, músicos, dancistas, para preservar toda una tradición, fue un trabajo árduo y que demoró mucho porque tuvieron que empezar a trabajar todas estas manifestaciones para llegar a un acuerdo. Casi no lo logran. Pero bueno, hoy día es patrimonio de la humanidad. Tener una manifestación como patrimonio de la humanidad tiene un gran peso, no solamente como responsabilidad de los gobiernos en protegerla, sino también de las mismas comunidades, de los mismos portadores. Muchas veces se cree que es llevarla a que se logre como patrimonio de la humanidad o del departamento o del municipio, pero no se piensa en que hay un compromiso social tanto de los gobernantes como de los portadores para preservar esa manifestación. Bueno, después de realizar el mandala, se empieza un ejercicio identificando el universo cultural, sociocultural, el cual empezamos a reflexionar sobre ello. Se coloca en el centro, como ya lo decíamos, la comunidad o la manifestación a la que vamos a trabajar. Luego se plantean unos interrogantes, los participantes toman unas tarjetas de otros colores, de otro color totalmente diferente al del mandala y nuevamente colocamos el universo al cual vamos a trabajar, que es la manifestación o comunidad o grupo, el cual queremos hacer referencia. De allí se empiezan a mirar los puntos comunes, los puntos más alejados y cómo se relacionan unos con otros. Para mirar allí inmediatamente, digamos, los campos o los niveles en los que se pueden agrupar cada una de estas respuestas y reflexiones a las cuales hemos llegado luego de hacer un análisis de ese mandala. Cada uno de esos participantes, bueno, se dividen en comisiones, grupos no máximo de diez personas, son grupos de cinco, seis, hasta llegar a diez, y allí se hace esta reflexión y empezamos a analizar y a definir hacia dónde vamos orientando la discusión y los análisis obtenidos luego de haber realizado el mandala. Bueno, el siguiente paso va a seguir para ir como concretando cosas que hayan salido o aspectos positivos y negativos que hayan salido en el mandala. el facilitador del taller o de la charla puede empezar a trabajar, inducir a los participantes a reflexionar sobre qué ocurriría sobre si llega a desaparecer una manifestación o si se afectaría drásticamente esta manifestación. Entonces, iríamos a trabajar los impactos negativos y los que tienden a una desaparición total de la manifestación. Entonces, entraríamos a significar todo lo que tiene que ver con esa manifestación, entablar conversaciones y orientar preguntas que nos permitan llegar a qué tanto, cómo es el título que yo tengo con esa manifestación o lo que ese grupo quiere expresar a través de esa manifestación. Esto genera, digamos, este ejercicio genera una cantidad de oportunidades que nos permite mirar cómo podemos proteger la manifestación, pero otra también cómo empezar a mirar qué tanto nos hemos afectado en cuanto al trabajo a seguir, cómo podemos generar escuelas de aprendizaje frente a un saber. En el caso, por ejemplo, en el caso de las artesanías, en el de la música, algunas labores que se desarrollan cotidianamente que hoy están siendo afectadas por la modernidad. También hay que aclarar que las manifestaciones pueden ser dinámicas. Lo que hoy protegemos como patrimonio es posible que haya sufrido una cantidad de cambios y que la cultura no permanezca estática. La cultura siempre es dinámica. Lo que quizás hoy valoramos como patrimonio ha sufrido una cantidad de afectaciones, ha sufrido un recorrido en la historia, pero eso no quiere decir que haya perdido la calidad y esa esencia histórica de una memoria que da cuenta de una generación y de unas costumbres. Por eso es que lo vuelve valioso todo este trabajo que podemos desarrollar. Entonces, vamos a orientar unas preguntas que nos permitan llegar hasta allá. Entre ellas tenemos, dentro de la vida cotidiana, cómo se crean y se recrean las manifestaciones identificadas. De qué manera se mantienen vivas estas manifestaciones de la cultura. Qué elementos, situaciones o actores vulneran los conocimientos y las prácticas de las manifestaciones culturales. Qué función cumplen los individuos o grupos en relación con esa manifestación. Yo como persona, cómo ayudo a que esta manifestación se fortalezca. Pero también dentro del colectivo, qué represento yo dentro de esa manifestación. Y cómo logro impulsarla o protegerla. Qué función cumplen estos individuos al momento de relacionarse para llegar a mantener viva esa manifestación. Qué considera usted que debe suceder con las manifestaciones identificadas. Es posible que con este ejercicio del mandala no solamente encontremos que existe una sola manifestación. Sino que hay una manifestación que tiene asociada una cantidad de actividades que pueden dar cuenta de toda esa tradición cultural. O es posible que hayan dos manifestaciones que quizás no estén relacionadas. Pero sí alrededor de ellas tengan otras actividades relacionadas cada una entre sí. Qué utilidad le vemos a que queramos en esos momentos proteger esa manifestación. Para qué lo hacemos. Teniendo en cuenta estas particularidades de su contexto. Cómo emplearía esta herramienta. O sea, todas estas herramientas que hemos hablado. Ya les decía que no solamente el mandala. Sino que como yo. Sino que existen otras. Pero en este caso específico del mandala. Yo lo puedo aplicar para cualquier contexto. Incluso para otros temas que ni siquiera tengan que ver con la cultura. Yo lo puedo desarrollar. Es una herramienta pedagógica que me permite identificar estrategias. Planes, procesos, identificar dificultades, riesgos, conexiones, aliados. Todo esto lo podemos encontrar desarrollando un mandala como actividad pedagógica. El momento de hacer un registro del patrimonio cultural y material. Se deben tener en cuenta los registros de información. La documentación. Unas fichas. El tema de registros fotográficos. Que den cuenta de todo el proceso. Videos. aplicativos. Y lo posible también páginas web. La idea con todos estos elementos. Es tener una vasta información. Sobre todo la parte diagnóstica. Que nos permitan llevar una secuencia. Pero también cumplir con ese lineamiento que tiene la ley 1185 del 2008. En la cual se enmarca una cantidad de rutas. Que nos permitan llegar a hacer un registro del patrimonio cultural y material. ¿Quiénes pueden hacer esta solicitud? Para llevar un registro de patrimonio cultural y material. Lo pueden hacer las comunidades. Lo pueden hacer un colectivo de esa parcialidad. Lo pueden hacer personas jurídicas. Y también lo pueden hacer personas naturales. Es simplemente hacer, digamos, un documento. Que den cuenta del nombre de la manifestación. Que quieren incluir en la lista representativa de patrimonio cultural y material. Hacer una especie de diagnóstico de los riesgos. Y de las fortalezas. Que se lograron identificar en cada uno de estos trabajos que ya se habían hecho. Se pueden también identificar. Si da cuenta de una colectividad. La idea es que todo este documento. Ya luego de estar plasmado. Se le hace una solicitud por escrito. Al consejo de patrimonio y material. Para que brinden un aval. Para hacer el proceso de investigación. Recordemos que en los municipios no existen consejos de patrimonio cultural y material. Que estas solicitudes. Si es una declaratoria a nivel municipal. Se debe elevar ante el consejo de patrimonio cultural y material del departamento. Si es una declaratoria a nivel nacional. Se debe elevar ante el consejo de patrimonio cultural y material de la nación. Para que de esta manera. Se proceda a hacer el trámite. Brindar el aval. Y de esta manera. Pues los postulantes puedan empezar a realizar su trabajo. Como en la construcción de un plan especial de salvaguardia. Que nos permita proteger esa manifestación. Para hacer el registro de bienes de patrimonio cultural. Se debe precisar en realizar como una especie de inventario. Y estos constan de los siguientes sitios. Hacer una clasificación de la manifestación. Una identificación. Localización donde se encuentra la manifestación. Unas características físicas. De las que ya hemos venido hablando. La valoración y significación cultural del bien. Cómo estamos articuladas a esa manifestación. Debe haber una bibliografía consultada. Asociada a esta manifestación. Y a otras manifestaciones. Para empezar a mirar. La relación. Que existe. En todos esos conocimientos. Que ya plantea la comunidad. Y debe haber un responsable. De todo ese ejercicio. Que se va a desarrollar. Ya lo decíamos. Si es una persona natural. Quien presenta o postula. La manifestación. O si es una persona jurídica. O si es la comunidad. En pleno. Si es una organización de base. O es una persona. Natural. Que quiere elevar la manifestación. Lo que sí tenemos que tener en cuenta. Es que debe ser. Un acuerdo. Concertado. Con la comunidad. Si yo voy a elevar. Una manifestación. La comunidad. Debe estar de acuerdo. Con lo que se está. Desarrollando. O lo que se pretende. Desarrollar. En su territorio. Para desarrollar. Todos estos inventarios. Es importante. También. Tener muy claro. Qué tipo de bienes. Son los que se van. A precisar. O se van a trabajar. En este caso. Pues están. Ya lo habíamos dicho. Los bienes muebles. De carácter arqueológico. Que se deben contar. Con un respaldo delicado. Los bienes muebles. De carácter artístico. Y de carácter. Utilitario. Bienes muebles. De carácter documental. Documentos históricos. Archivos administrativos. Gráficos. Y cartográficos. En este caso. El archivo general. De la nación. También puede brindar. Ese. Acompañamiento. Pero también. El avance. Para que. Estas. Manifestaciones. O estos. Bienes. Muebles. Puedan ser. Protegidos. O salvaguardados. Bienes muebles. De carácter. Documental. Como monográficos. Seriados. Recursos. Electrónicos. Y comunes. Bienes. Muebles. De carácter. Documental. Como el sonoro. Y la música. Ya lo veíamos. En alguna oportunidad. Que. Eh. Hay. Zonas. En el departamento. Que uno las puede catalogar. Como. Zonas. Donde se ha trabajado. Toda la parte. Sonora. Y musical. Y que hacen parte. De nuestro patrimonio. A nivel del departamento. De Córdoba. Como son. El. 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 El Porro. Eh. Eh. Los. Estetos. Y, incluso. En el Departamento. En el. Municipio. De Los Córdoba. Cuando vienen. Trabajando. Como también. En Puerto. Puerto Escondido. Y allí. Pues. Hay. Un trabajo. Que es. Fácilmente. Podamos desarrollar. Como un ejercicio. Posterior. A todos estos. A todos estos. los. Los bienes muebles de carácter documental, audiovisual, también pueden ser declarados patrimonio. Veíamos cómo en estos días alguien lanzaba la propuesta de que algunos seriados o algunas novelas escritas por unos escritores bastante versados en el tema han trabajado temáticas que se pueden constituir como patrimonios de Colombia y que solamente se dan en nuestro territorio. Entonces es posible que haya que salvaguardar todo este material. Hay materiales audiovisuales que tienen una carta histórica y que fueron elaborados en cierto tiempo y en ciertos espacios con unos contextos bastante disientes y eso nos permite hacer una recuperación de todo este material para que luego sea consultado o sea un material que sea accesible a todo público para que quede como un material de consulta, un material que da cuenta de toda una generación, pero también de unos conocimientos y de unas prácticas históricas que allí están conservadas. Una forma de conservarlos es esto. También los archivos como tal que ya pues se debe tener todo este aval de las, digamos, de los entes que regulan cada uno de estos bienes que deben ser protegidos por la nación. Monumentos en espacios públicos, ¿sí? Ya veíamos pues hay cierta polémica que se ha dado durante estos días a nivel de Colombia por algunos monumentos. Sin embargo, podríamos decir que deberíamos revisar muy bien, eso nos da cuenta de que debemos revisar muy bien la historia. Quizás la historia que nos han contado no es la que de pronto deba es la única, sino que tenemos que escuchar otras versiones. Por eso la importancia de generar muy buenos debates al interior de la comunidad para identificar en realidad qué es lo que queremos conservar como bienes, como patrimonio mueble, como manifestaciones, para que luego no vayamos a caer de pronto en errores y mala interpretación de una historia. Entonces, digamos, pueden existir muchas leyes, pueden existir una serie de categorías y requisitos para el tema de patrimonio. Sin embargo, los que en realidad le dan la potestad y el carácter patrimonial, en definitivas cuentas, es la comunidad. Somos los pobladores los que tenemos esa posibilidad de decir esto es valioso para nosotros por este y este sentido. No es una ley la que te permite llegar a cómo identificar y a cómo trabajar y proteger ese patrimonio, pero la valoración como tal la da la comunidad. A continuación estaremos mostrándoles unos videos que dan cuenta como de todo este ejercicio que hemos hecho y también un material de consulta que nos permite mirar unas herramientas participativas para la identificación, documentación y gestión de las manifestaciones patrimoniales, culturales e inmateriales. Entonces, muchísimas gracias. La comunidad guayú del Departamento de la Guajira recibirá el acompañamiento y apoyo de parte del Ministerio de Cultura para salvaguardar el sistema normativo aplicado por los palabreros, una tradición incluida en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010. En el marco del encuentro regional en San Juan del Cesar, Departamento de la Guajira, la ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba, confirmó el acompañamiento y apoyo en la implementación del Plan Especial de Salvaguarda del sistema normativo guayú. Creemos que ese era un anhelo de la Guajira en una investigación muy seria. Hoy los palabreros cuentan con los recursos suficientes para que ese Plan Especial de Salvaguarda se pueda poner en marcha. Nunca antes se habían contado con recursos para poder ejercer de manera contundente todo el tema de proteger esa tradición y que pase de generación en generación. Esta manifestación cultural que le permitió a la comunidad guayú afrontar los cambios sociales y reafirmar su identidad mediante la negociación y el diálogo fue incluida en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010 gracias a la iniciativa de la Junta Mayor Autónoma de Palabreros y el acompañamiento del Ministerio de Cultura. Se ha puesto como ejemplo la manera como nosotros resolvemos nuestros conflictos para no llegar a guerras, a muertes y subsanamos las diferencias. Una vez que se sale un problema queda todo igual como si no hubiese pasado nada. El Plan Especial de Salvaguarda permite preservar y proteger los conocimientos de esta comunidad para así ser heredados a las generaciones futuras. Para la comunidad guayú la palabra debe ser usada con fines conciliadores y con este reconocimiento se evidencia la importancia de que los conflictos pueden ser resueltos a través de la cultura. Cada año entre los meses de marzo y abril los habitantes de Ciénaga de Oro un municipio ubicado en el departamento de Córdoba se reúnen para celebrar la llegada, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Semana Santa en Ciénaga de Oro comienza en la cuarema. Se inicia en los viernes de cuarema a los cinco viernes preparatorio con el anuncio del pregón del puto. Esta fiesta de tradiciones españolas, indígenas y paganas tiene más de 200 años. Desde los años 90 los pobladores de esta zona del Caribe han fortalecido esta celebración que demarca la identidad orense. Una vez llegado el jueves de Dolores, previo a la Semana Santa, se hace la celebración de la Semana Santa pequeña con la institución educativa Madre Bernardo. Un despliegue de más de 400 niños que salen en la hora vespertina y desfilan por el centro de la ciudad. Ese domingo de Ramos tan maravilloso, ese domingo de Ramos que significa para todos la entrada triunfante de Jesús. Vamos todos a disfrutar de nuestras costumbres, de nuestras leyendas, a escuchar el sonido de la chicharra que únicamente sale en Semana Santa. En esta manifestación se integra la familia, se integran las nuevas generaciones. Este patrimonio representa la identidad de toda una comunidad. En esta tradición, musicalizada por el negro Saez, predomina la buena sazón y las recetas orenses que se intercambian entre vecinos, las artes manuales, las penitencias y hasta los rituales para bendecir el amor. Lo más satisfactorio para uno, comer bien en esos días, digo yo. Y ahí está el mote de queso, el arroz con frijolito cabecita negra, la ensalada de... que llaman payaso. El bollo que nos falta. Desde el 2004, elementos de la Semana Santa de Ciénaga de Oro han sido declarados patrimonio. El Ministerio de Cultura continúa rescatando el patrimonio cultural de los colombianos. Desde ahora, los cordobeses tendrán la primera manifestación incluida en la lista de patrimonio cultural inmaterial de la nación. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. La cultura es de todos. La cultura es de todos.